hola para aquellos que no me conocen mi nombre es leans y lee y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello lean si en este día voy a estar probando unos champús y su mascarilla intensiva su acondicionador para ver cómo me va porque supuestamente voy a poner mis ejuelos es de son de ganeer como pueden ver son de la marca ganeer ya yo los tenía ahí guardaditos por mucho tiempo son dejó blind el champú y acondicionador son de coco aceite de coco basados en aceite de coco y coco amor y manteca de cacao ok así que esto es lo que voy a estar probando con su un sobrecito porque no pude encontrar uno uno más grande perdón es sobrecito y lo voy a ver cómo me va en mi cabello si me lo suaviza si me la condiciona porque algunas veces algunos productos con aceite de coco o basados en aceite de coco no dejan el cabello como uno espera así que yo espero que me vaya bien no se vaya si lo ha probado antes déjeme saber cómo le fue si le gustó si no dónde los compró cuánto le costó dónde los consiguió qué país de qué país usted es para que otra persona que sea de su país también si lo puede conseguir se le haga más fácil recuerde que yo vivo en los estados unidos no es lo mismo algunas veces vivimos a gran muchas miles de millas de distancia no es lo mismo donde yo voy que donde usted va así que mis amores si les gusta el maquillaje lo invito a pasar por mi otro canal lean sin make up donde son bienvenidos y a crecer de aquí hasta el infinito mis amores no se vaya yo regreso con mi cabello lavado y acondicionado y les dejo saber cómo me fue a ver porque ustedes saben cómo es mi cabello y eso no es fácil así que no se vaya aquí estoy mis amores ya como pueden ver no está la magia del maquillaje me di un buen baño y me lavé mi cabello por supuesto con los champús de ganar que son de con basados en los principales ingredientes se supone que son aceite de coco y manteca de cacao así que qué me pareció les voy a decir mi honesta opinión y cómo me funcionó en mí que tengo el cabello reseco que tengo el cabello débil a pesar de tantas cosas que hago y gracias a dios porque hago todas estas mascarillas naturales y me cuido el cabello es que hoy día tengo cabello ok siendo de eso se supone que tienes el cabello suave y si lo dejas suave el aroma es de champú no me agradó mucho el del acondicionador estuvo un poquito mejor pero de la mascarilla intensiva fenomenal el champú es bueno no enredar el cabello pero tampoco hace un gran trabajo en desenredarlo tampoco deja el cabello limpio eso sí lo deja limpio huele bien y hace su trabajo en cuestión de limpieza el acondicionador el acondicionador bueno tiene un buen aroma una buena consistencia y se aplica en el cabello y si ayuda a desenredar el cabello aunque no es una cosa que te deje el cabello lacio ni que te lo deje súper suave si es bueno pero no es lo máximo son bueno lo tanto el champú como el condiciones son buenos la mascarilla intensiva al contrario del champú y el acondicionador la mascarilla intensiva es fenomenal desde el cabello bien acondicionado súper suave y desenredado si usted consigue champú y no consigue el condición el enjuague por decirlo así usted puede utilizar la mascarilla intensiva por el lugar de el rings o el condicionador el champú como dije antes es bueno huele bien desde el cabello limpio no lo enreda no lo enreda si usted se sabe lavar su cabello su cabello no va a quedar enredado el condición ayuda a desenredar el cabello lo suaviza y lo deja suave pero no no dejan el cabello como una espera haciendo de aceite de coco y de manteca de cacao que se supone que te dejen el cabello mucho más suave y siendo mi cabello rizo se supone que lo deje súper súper suave sedoso que yo pueda pasar mi mano y bajar mis dedos a través de mi cabello y que no esté enredado no me arriesgue a hacerlo porque consideré y entendí que mi cabello no quedó desenredado aunque con el condiciones y ayuda el champú no el condiciones y ayuda la mascarilla intensiva es fenomenal si usted me pregunta cuál recomiendo o si lo volvería a comprar si acaso tengo una emergencia si lo volvería a comprar pero no son mi prioridad no son mi prioridad no si lo recomiendo para para cabello el reseco y para cabello rizo o para cabello que ha sido procesado como como cuando se hace el color se hacen cosas que resecan el cabello y que lo opaca el champú es bueno ahora la mascarilla intensiva es fenomenal me encantó las recomiendo al cien por ciento el champú y el acondicionador lo recomiendo un 75 a un 65 por ciento porque no es de mi favorito vuelvo y les repito esto es en mi cabello yo no estoy hablando de cabellos de nadie yo estoy hablando del mío como me funcionó que me hizo en otra ocasión voy a tratarlo con para hacerme el cabello estirarme el cabello laciar el cabello a ver cómo se ve cómo funciona pero si no funcionó como yo esperaba con el cabello rizo no le voy a dar mucha importancia ni voy a pensar mucho en demasiado en cómo me va a dejar el cabello cuando lo alice no pero ellos son buenos yo tengo yo tenía estos productos ganes y los si los tengo aquí los voy a utilizar si alguien me pregunta si que he probado de algo o usted quiere que yo pruebe algún producto entonces usted me deja saber cuál y yo trato lo más posible de hacerlo me gustó y yo le voy a dar mi sincera opinión me gusta sí sí me gusta huele bien y limpia el cabello y lo suaviza bastante pero de los tres productos que utilicé solamente de eso que voy a dejar la foto es la mascarilla intensiva y el sobrecito que me regalaron porque fue que me lo regalaron me gustó y es súper súper buena no lo es yo por lo menos no lo he encontrado en tamaño ni mediano ni grande pero si lo encuentro puede ser que compre la mascarilla intensiva lo demás el champú y el acondicionador no son prioridad así que no lo voy a comprar por ahora y si lo puedo tener por si algún cliente le gusta o ese es el que utiliza y está bien no me da acá no me da no me da picor no me da resequedad no me siento reseco el cuero cabelludo que es súper importante hay champús que reseca mi cuero cabelludo ese no me reseco el cuero cabelludo que eso es importante así que mis amores con esta los dejo esa es mi opinión recuerden de eso es mi opinión si me gustó si si me gustó si me gustó pero no es prioridad para yo volverlo a comprar ni prioridad para volverlo a utilizar para nada si es necesario si si no lo es no así que espero que me hayan entendido el punto porque mi cabello no es fácil pero como siempre digo dios los bendiga siempre positivo siempre hacia delante saludos para todos recuerden disfrutar sanamente con familias y amistades esta despedida de año espero que lo pasen súper bien y que este año venga lleno de bendiciones de parte de dios buenas y positiva prosperidad mucho amor salud y que sigan hacia delante no se canse siempre positivo y que es lo que salga de su boca sea positivo siempre tenga dios en su mente y en su corazón y no se canse de luchar si es para bien así que los espero la próxima muchas gracias mis amores por el apoyo y hasta la próxima bye bye mis amores